...o no despertar, lo peor es la indiferencia. Bueno, pues luego también, aparte de ver las imágenes, tendremos la ocasión al final de la tarde de... ...le pasa algo parecido. En la mitad de la serie también el toro le hace un extraño, se le queda por debajo y además con violencia. Y ahí es cuando cambia de decisión completamente. El toro era una prenda, ¿eh? Yo... Yo... Vuelvo a repetir, yo lo tengo visto. Yo lo tengo visto, pero es verdad que el público no lo ha visto. Exacto, vale. Pero los profesionales, vosotros, los toreros, lo tenéis visto, el público no. Entonces al toro hay que enseñarlo, pero ha habido un suspiro de Morante cuando habéis visto cómo embestía, quién lo ha dicho todo, ¿no? Bueno, ahora, evidentemente, para la bronca, a José Antonio Morante de la Puebla, le la vamos a escuchar. Miguel Ángel Silva, compañero, y tú también como torero, ¿cómo has visto al toro y cómo has visto la decisión de Morante? Bueno, yo todavía he visto que el toro estaba pegando muchos derrotes, que nunca se había fijado en la muleta. Y como dice el maestro Manuel Caballero, creo que el toro incluso se estaba orientando. No sé si podemos preguntarle al maestro Morante. Hablamos luego con él, pero yo es la percepción que he tenido y supongo que él, por la cara acontecida, pues supongo que también. Así para abrir boca, abriendo plaza, nada más llegar, no sienta bien, ¿no? Este es Alejandro Talavante, que en su primera tarde hace unos días le cortó una oreja. Y además dio una de las mejores versiones de los últimos tiempos en Madrid a un toro del puerto de San Lorenzo. Vuelve pasado mañana Alejandro Talavante, ¿eh? Dos paseos prácticamente consecutivos, vuelve pasado mañana Alejandro Talavante. Y luego el día 16 de junio. Con la corrida de Santiago Domecq, Uceda Leal, Talavante, Borja Jiménez, un cartelazo. Y luego el 16 de junio la corrida in memoria.